Un grupo representante de 60 mujeres comerciantes en el Petén ya lograron con Amanda de Guibes Carral, Secretaria de Desarrollo Económico Turístico y de Atracción de Inversiones, en donde solicitaron el apoyo de la funcionaria para la adquisición de permisos para la puesta de comercios en un predio ubicado sobre la medida Sherja, entre la avenida del Carmen. De igual forma, solicitaron el acondicionamiento del predio para que estas mujeres puedan ejercer el trabajo que lleva el sustento a sus familias, siendo este grupo de mujeres tan solo uno de tres que operan en diferentes puntos de los fraccionamientos La Guadalupana y el Petén. Amanda de Guibes indicó que ya había hecho una inversión aproximada a los 150 mil pesos en la adquisición de toldos para las comerciantes. Sin embargo, debido a las fuertes rachas de viento en la zona, estos terminaron rompiéndose y al cabo de menos de seis meses esta inversión se perdió, por lo que ahora solicitan una estructura sólida para las comerciantes en el área prometida por la presidenta municipal. El compromiso es arreglarles el predio y ver que tengan las condiciones óptimas para que puedan comerciar su producto de manera digna. Entonces, lo que nos están comentando es que todavía no están los baños, como podrás observar, y muchos de los vecinos vienen a tirar la basura acá. Entonces, se vuelve a ensuciar y no se pueden poner. Y se les proporcionó a cada una de ellas unos toldos por parte de Justicia Social que nos comentaban que por el aire y demás ya se les dañaron. Entonces, estamos viendo la posibilidad de organizarnos para poner toldos que no... Ellos me decían poner fijos para que no se les maltraten y apoyarlas en lo más que se pueda. El tema de ellas es que estén de una manera organizada, ordenada, digna. Las comerciantes ingresaron al programa Un Puesto Bien Puesto, en donde además de proporcionar los permisos necesarios, también se busca dignificar la labor de las mujeres, otorgándoles un espacio digno que pueda satisfacer las necesidades comerciales y la comunidad física de las mujeres. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Sato. Gracias. 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 Gracias.